Música ¿Qué tal? ¿Qué habrán los ojos de su emoción? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo ya lo hicimos Yo no quiero ser esa mujer Sin hacer tomar un ritmo Tú eres aquel que prometió Sjäga y sube En el que todo acabó, no queda más Seremos dos seis años, yo te olvidaré No olvidarás, pasamos cada vez ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y dónde quedó ese botón? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Luna de miel, rosa pastel Dice si tú te tenías ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los dos no te estuvimos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo sé, esa mujer, te acerco malísima Tú eres aquel, dentro de yo, será mi supermercente Todo acabó, no queda más, seremos dos esparlos Yo, ya olvidaré, no olvidarás, hasta nunca Yo, ya olvidaré, no olvidaré